Cada quien Pienso igual que los demás Y en esta canción Oye mi forma de pensar Si yo tuviera poder Yo mandaría a justicia de todos los malos Yo bajaría de precio el hombro Y subiría de precio el pobre Y la riqueza repartiría los pobres Yo mandaría a construir un nuevo infierno Para meter en él Al que se oponga a mí Más yo no creo Que deba ser así siempre Que yo viva arrodillado Abriendo pa' que otro venga Y yo sería Un hombre irresistible Con lo que el hijo del patrón Se gasta diario en combustible No quiero un montón Riqueza y sin maldades Quiero que quede bien claro Que todos seamos iguales Yo quiero un montón Que todos seamos iguales Igual, 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 iguales Que todos seamos iguales Yo quiero un montón Que todos seamos iguales Que nadie me venga con truco a mí Y que los malos vicios No lo dejen a un lado Yo quiero un montón Que todos seamos iguales Que si tú compras una camisa Yo me compro un pantalón Que si tú sales de rumba Yo pueda bailar un son Yo quiero un montón Que todos seamos iguales Igualito a aquel que reza una oración O aquel que canta una vieja canción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Yo quiero un montón, que todos seamos iguales ¡Habla, Lene! ¡Habla! Yo quiero un montón, que todos seamos iguales Yo quiero un montón, que todos seamos iguales Yo quiero un montón, que todos seamos iguales Que todos seamos iguales Yo no pudiera desear Que todos seamos iguales El mal para nadie que se quiera superar Que todos seamos iguales Iguales, 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 iguales Que todos seamos iguales Que nos llevemos de la mano como hermanos Que todos seamos iguales Iguales Cada quien tiene su forma Que todos seamos iguales Mas yo no sé si piensa igual que a los demás Que todos seamos iguales Y las riquezas repartiría a los hombres Que todos seamos iguales Yo quiero Todos seamos iguales Yo quiero Gracias por ver el video